Supongo que contento porque aparte del resultado y que la eliminatoria más o menos está encarrilada, los suplentes o los que vienen siendo suplentes han dado la cara. Sí, yo estoy muy contento por ellos, han cogido el reto. Yo les he dicho estos días que un entrenador es el primer interesado siempre en poner a los que cree mejores y que ellos me tienen que poner en problemas, en problemas en tener que elegir 18, en problemas en tener que elegir 11, en problemas en cada cambio que haga, que tenga dudas, pero que tenga dudas para bien, porque hay muchos que quieran participar y jugar. Y yo creo que hoy hay que estar muy contento con todos, todos han dado un paso adelante. Y bueno, pues eso supone que tenemos muchos futbolistas en la línea de salida para querer jugar contra el Celta, etc. Hola, Pepe. Isaac Escalera de la cadena COPE. Además de todos los futbolistas que han jugado y que son menos habituales, ha habido sobre todo uno que ha sido muy animado por la afición y que ha marcado el primer gol del equipo, que es Álvaro Vadillo. ¿Cómo podrías describir su partido? Después de tantos meses. Bueno, era un partido difícil para él, porque, te lo digo por propia experiencia, cuando uno está mucho tiempo sin jugar, el primer partido suele ser difícil. Y además él tenía muchas ganas. Estoy contento, lo ha hecho bien. No lo ha dado en ningún momento el partido, no lo ha pasado por encima. Teníamos claro que Vadillo nos iba a durar 55-60 minutos y era normal. Pero todo lo demás ha hecho lo que yo le he pedido, lo que necesitamos, que encare, que le dé velocidad al juego. Lo del gol es positivo, pero es una anécdota. Lo importante es todo lo demás. Entiendo que el tiempo que ha estado, que era el normal, ha estado bien y contento por ello. Hola, Pepe. Buenas noches. Florencio Rodoña, Radio Sevilla, Cadena Ser. Dada la experiencia positiva hoy, supongo que en el partido de vuelta vas a tirar de los mismos futbolistas que has tirado hoy. ¿Puede ser una constante en la Copa o cada eliminatoria? Bueno, en primer lugar, nos gustaría llegar a la final, obviamente. Cuantos más partidos juguemos, para un entrenador, si somos capaces de estar todo el mes de enero, domingo, miércoles, domingo, miércoles, cuando tienes 29 jugadores, pues es muy bueno, porque tienes a todos activos. Por eso, ya les he dicho a los futbolistas que este torneo para nosotros era muy importante, por eso, porque todos van a tener esa oportunidad. De hecho, han jugado todos hoy. Solo ha faltado el problema que ha tenido Fabián, casi una lástima. Pero sí, primero está el partido del Celta, que es el que nos preocupa ahora, y luego vendrá el siguiente de Copa. Y ahí, bueno, pues veremos. A ver, porque 2-0 está bien, pero es un resultado también que te engaña, porque en el Molinón te pueden meter un gol pronto y empiezan los nervios. Así que, con seriedad, intentar pasar la eliminatoria, porque ya te digo, para nosotros sería muy bueno para tener más partidos. Buenas, Pepe. Ignacio Cáceres, Ochoa, Andalucía. ¿Usted confió en Vadillo dándole la oportunidad de debutar en Primera División hace algunos años? Tal y como lo ha visto hoy, como viene entrenando, que ha sido un tiempo duro para el chaval. ¿Sigue confiando en él? No lo tenía tan sencillo como no ponerle hoy. A mí nadie me obliga a poner a Vadillo. Lo pongo porque creo que, precisamente por eso que ha dicho, que es muy importante, en el último mes se está entrenando francamente bien y se merece estar ahí. Yo siempre intento ser justo. Cuando en verano decidimos que Vadillo no podía estar con nosotros o no debía estar con nosotros, era porque creíamos que por mil cosas él necesitaba salir de aquí y demostrar lo jugador que era. Y yo ya he dicho muchas veces, y lo vuelvo a repetir, como yo fui el que le puse con 16 años, el fracaso de Vadillo será el fracaso mío como entrenador. Así que todo lo bien que le vaya a Vadillo, el primer alegre soy yo después de él y su padre. ¿Cuál es el reúntate por los no habituales? ¿Te pregunto por David Ceballos? ¿Consideras que el rato que ha jugado hoy es un paso más en su crecimiento? Bueno, para mí, cada partido que juega crece. Recordáis, hace poco hablábamos de la situación de Dani Ceballos. Creo que Dani es un jugador que en el momento que se ha centrado en lo verdaderamente importante y está con nosotros en cuerpo y alma, pues ha dado lo que necesitamos. Creo que en Valencia estuvo muy bien, creo que en Valencia ya demostró lo que puede hacer. Y es un jugador que tiene la pelota y que nos hace ser mejores. Por eso luchamos mucho para que este jugador pertenezca al Betis y se quede con nosotros. Hola. ¿Me ha quedado corto el resultado? Hombre, cuando uno está en una eliminatoria, si hubiéramos ganado 20-0, pues más tranquilos, ¿no? Pero yo creo que está bien porque es un resultado que creo que es merecido. El Sporting tiene unas virtudes que están ahí, que son su velocidad, su cambio de ritmo, jugadores muy jóvenes que no bajan nunca la cabeza. Ganarle 2-0 en una eliminatoria de Copa del Rey, como he dicho antes, está muy bien, pero el Molinón tiene una atmósfera especial. Nosotros hemos ido dos veces en un año, hemos tenido la suerte de ganar, pero hay que ir con todo. Una pregunta un tanto al margen, ahora mismo hay partido de Copa, no sé si se ha enterado ya de lo que le está sucediendo a Real Madrid, que está jugando con un futbolista que no debería jugar, como Denis Cherichev, y puede quedar eliminado de la Copa. ¿Un entrenador sabe que un jugador está sancionado? ¿O quién se lo tiene que avisar? ¿O el propio jugador le tiene que decir? Bueno, yo te puedo decir lo que hacemos en el Betis. El lunes, en la mesa de mi despacho, yo tengo todos los jugadores que están con cuatro tarjetas, y con tres tarjetas, y yo sé, por ejemplo, que ahora mismo tenemos a Dani Ceballos, precisamente, y a Bruno, con cuatro tarjetas, y tenemos el partido de Vigo, Las Palmas, y vamos a ver cómo solucionamos eso, y luego tenemos otros tres jugadores más con tres, y corren el riesgo de meterse en cuatro, y tenemos en el horizonte partidos importantes. Es algo que yo exijo a mi delegado, y él lo hace fenomenalmente bien, pero eso yo creo que lo harán todos los equipos profesionales del mundo, digo yo. Hola, Pepe. Ángel Aguado, del Desmarque. Primera, Phil. Me gustaría que valorase de alguna forma la evolución de Vargas, que poco a poco va mejorando físicamente, y sobre todo si lo ve preparado ya para jugar el próximo sábado de titular. Bueno, era un partido muy importante para él, porque después de estar casi dos meses y pico sin jugar, pues imagínate, lo que hablábamos de Vadillo, que es un chaval joven, que es livianito, que no coge peso, pues imagínate un jugador ya de treinta y tantos, y que él no es que coja peso, es que es un jugador con mucho músculo, entonces, pues le cuesta arrancar. Cuanto más minutos jugará hoy, mejor para nosotros, y ha podido jugar noventa, eso significa que ya está aquí y que podemos contar con él. Otra cosa es que elijamos los partidos de donde le ponemos, ¿no? Pepe, hoy han anotado gol Vadillo y Vargas, han tenido la oportunidad de jugar tanto Molina como Riqui, Rubén con descanso, que no se sumen los delanteros con goles a lo que está haciendo Rubén, ¿qué le pasa a los dos delanteros? Bueno, hoy hemos decidido jugar con Riqui, porque a Molina, a Jorge lo conocemos muy bien, sabemos lo que nos va a dar, y la confianza en Jorge Molina es total. Particularmente pienso que fue un factor importantísimo en el ascenso del Betis del año pasado, y merece todo el reconocimiento del cuerpo técnico y de sus compañeros. Y a Riqui le teníamos que dar minutos, necesita minutos, es un jugador que viene de otra liga, un jugador que está aprendiendo el castellano, es un jugador al que hay que tratarle con mucho cariño y darle el tiempo que necesite para ayudarnos, ¿no? Así que pensábamos que poner a Riqui de principio era lo mejor, y bueno, yo no estoy descontento con el trabajo de Riqui, ha ayudado en momentos puntuales que necesitaba, ha bajado el balón, ha jugado de cara, estamos contentos, otra cosa ya te digo es el gol. El gol de momento, marque quien lo marque, no nos importa mucho, lo que pasa que sí que es cierto que los números están ahí, creo que llevamos ahora mismo en Liga 12 y Rubén lleva 8, nos gustaría que se repartiera más. ¡Gracias!